Mi nombre es Yulián Alejandra Lunavi, soy de Gómez Palacio Durán. Bueno, yo empecé a entrenar a los 15 años, mi debut fue a los 17 años y pues ahora quedo campeona a los 20. Bueno, el boxeo lo llevo en la sangre, ya lo he dicho muchas veces por mi padre. Yo empiezo por él, o sea, porque lo he visto desde que estaba chica, lo he visto a él pelear y pues me gustaba mucho y pues por eso yo fui creciendo en el boxeo y poco a poco, hasta que cumplí los 15, ya lo agarré todo en serio y pues ahora estamos aquí. Bueno, a mí me gusta mucho el boxeo de Jackie Nava, yo creo que para mí es la mejor boxeadora que hay en México. Claro que no, siempre me han apoyado muchísimo, mi papá demasiado, él pues es mi entrenador, me cuida muchísimo y se lo agradezco porque gracias a eso pues estoy aquí. Mi madre pues también siempre apoyándome, ella es quien me atiende cuando tengo peleas, se encarga de darme de comer, o sea, la comida que debe de ser y todo eso. Mis hermanos pues me ayudan a boxear, yo creo que también eso lo veo como un apoyo y también me apoyan muchísimo, con ellos voy a correr y cosas así. Pues sí, no sé, bueno, todos entrenamos, entre juegos también, o sea, sacamos el boxeo y así. Pues mire, me ha ayudado muchísimo, es una forma de demostrar que no se necesita un buen gimnasio para llegar a la cima, o sea, bueno, no sé, con un costal, un par de guantes, simplemente entrenar constante y echarle muchas ganas se puede lograr. Pues no, yo creo que la verdad mi vida dentro del boxeo es lo mejor, me gusta mucho la vida de boxeo, pues yo creo que son sacrificios que hace uno, pero al final de cuentas se recompensa con este tipo de cosas, los aplausos de la gente, el apoyo de la gente, se sienten muy bien. No, nunca lo he pensado la verdad, no sé ni creo pensarlo, ahorita estoy en un momento muy bien y pues al contrario, quiero seguir echándole ganas y para seguir cosechando triunfos y llegar a ser más que esto, ¿no? Bueno, es que yo fui por primera vez a una Olimpiada en el 2011, creo, no recuerdo muy bien, tenía 17 años, apenas lo se había cumplido y pues me pasó de que iba muy bien, eliminé a Aguascalientes, no recuerdo qué otro estado, pero resulta que cuando iba por bronce, iba contra Jalisco y bueno, como pudieron, o sea, a fuerza se la dieron la pelea a ella, me bajaron puntos, al último quedamos empatadas, luego ella, o sea, hicieron trucos ahí que, pues al final de cuentas me ganó por un punto y bueno, yo tenía, me quedé con coraje, pues sí, porque yo iba muy bien preparada, iba, o sea, los sacrificios que hace uno y dije, no, ya, este, ya no quiero volver a ir a ninguna Olimpiada y pues hablé con mi papá y le dije que yo quería, yo quería ya, este, ser profesional. Bueno, fue aquí en la comarca lagunera, en la, en la, en la, en la arena olímpico, este, fue contra una chava de, de saltillo, creo, este, y pues fue una pelea dura, yo estaba emocionada porque, pues iba a ser ya profesional, este, pero pues sí, ganamos decisión unánime. Bueno, teníamos una pelea, eh, contra la cuisilla, aquí en la comarca lagunera, este, todavía no la, la, la agarrábamos, este, así bien, luego le hablan a mi papá, José Rojas le habló y le dijo que tenía una pelea de campeonato y, y pues mi papá rápido, o sea, me habló conmigo y, pues quisimos aprovechar la oportunidad porque, pues era mejor esto que, que agarrar una pelea a ocho rato. Bueno, este, yo iba tranquila, yo iba decidida a traerme ese cinturón aquí a la comarca lagunera, este, así es, tenía a la gente en contra, eh, nunca había ido a Argentina, este, fue la primera vez, eh, pues la pelea sí fue, la gente se, o sea, se quedó, este, gustosa, la gente con, con esa pelea, eh, cuando yo me bajé del ring, la gente, pues se me entregó, este, a pesar de que, pues antes de la pelea estaban en contra mía. Sí, era muy diferente, bueno, este, creo que esa función así la hicieron, muy lujosa, pero, sí, en algunas otras ocasiones sí hacen funciones como, como, o sea, como cualquiera que puede ser, ¿no? Eh, ahí, pues no había gritos, no había, este, pues como lo que vemos aquí, ¿no? Era, sí, era muy lujoso, este, y pues me sentía bien, o sea, algo, sí, era algo nuevo para mí, ¿no? porque nunca había estado en un evento así, y, pues me pareció muy, muy padre. Bueno, yo creo que, ah, me llevaban, ella tiene una buena trayectoria, ¿no? Un buen récord, yo creo que me llevaban, o sea, como que, querían ganarme, o sea, tal vez de costar, no sé, cómo lo pensaban ellos, pero, pues yo creo que, o sea, fue al revés, yo iba con todo, iba muy bien preparada, y, y, bueno, pues, esas ganas de, de, de perseguir mi sueño, ¿no?, a ser campeona, este, pues así lo logramos. Para nada, yo siempre, este, el primer round, este, sentía que la estaba dominando, eh, nunca, la verdad, nunca pensé en que ella, pues, estuviera dominándome, ¿no?, al contrario, este, cada vez que salía yo, y se terminaba el round, estaba contenta, emocionada, porque sabía yo que, que, pues, iba ganando la pelea. Este, yo creo que, sí se sorprendió la gente al verme cuando ya, este, empecé a boxear, este, porque, como te digo, yo creo, no me conocían, nunca habían oído hablar de mí, así que para ellos, pues, pues, no era nadie, no, yo creo que ellos pensaban que, que Chapita iba a ganar, este, pero no, pues, ya, hasta eso, cuando se terminó la pelea, te digo, la gente muy amable, este, se acercaban a mí, y, pues, me, me felicitaban, y, y, pues, sí, sorprendidos, me decían que, que les había parecido muy bien mi boxeo, y, pues, yo, encantada y agradecida con todos ellos. Simplemente, este, yo podía, este, ver con su boxeo, porque en internet hay muchísimas peleas de ella, este, con eso bastaba, yo decía, pues, es, es muy conocida, cuando llegué a Córdoba, este, oía, se oía hablar de ella, si la conoce mucha gente, creo que ella fue la primera mujer en Córdoba, en, bueno, en Argentina, en sacar su licencia de boxeadora, y, bueno, este, te digo, tiene su récord, es muy bueno, y, pues, tenía, tiene mucho más experiencia que yo, pero, pues, logramos, este, salir adelante. Bueno, sí, este, cuando regresamos de, de Argentina, la, la estuvimos viendo yo y mi papá, pues, para checar los errores que teníamos, o, o las cosas que había hecho bien, y todo ese tipo de, de detalles. Bueno, este, empezamos a, a correr muy fuerte, este, en, en Mapimí, este, en el Puente de Ojuela, eh, corrimos en, en varios cerros, en, en el Cristo, este, en el Cerro de la Pila, estuvimos boxeando también fuerte, mi papá, este, pues, él era quien me traía, pues, sacarría, ¿no? Échale ganas, échale ganas, y, pues, aparte yo también, porque yo sabía que era una oportunidad que no podía dejar pasar. Bueno, la verdad, a todas mis peleas siempre asisté mis hermanos y mi mamá, este, pero esta vez, pues, sí, íbamos mucho más lejos y, pues, solamente me acompañó mi papá y, y mi manager, José Rojas. Pues, sí, bueno, este, a mi padre, que es, él, la verdad, o sea, es quien me, quien me ha entrenado desde que empecé, por él, yo creo que estoy yo aquí, y, pues, a mi madre, también, por el apoyo que me da, a toda mi familia y, pues, a mi manager, José Rojas, que también, la verdad, sí me ha apoyado muchísimo. Bueno, este, pues, yo creo que sí, ¿no? Este, pues, no importa, yo, quien quiera ser mi amigo, pues, bienvenido. Este, mi vida es, es lo mismo, solo que, bueno, eh, tengo un, un, tenía un sueño que ahora, este, bueno, estoy, porque no está cumplido completamente, creo que todavía me falta muchísimo, pero, pues, he dado un gran paso y, y, pues, me siento muy, muy contenta ahora. Bueno, este, yo creo que ya cerramos con esta pelea del 15, con este campeonato, el año, este, empezamos, yo creo que ya como a últimos o primeros de febrero, si Dios quiere, con una pelea, aún no tenemos algo seguro, pero, pues, sí, ya el año lo cerramos con, con esta pelea. Bueno, la verdad, este, no tengo a, a, a una rival, o sea, en la mira, yo creo que la que, la que elijan ponerme, pues, está bien, este, no, no hay problema, yo, este, pues, solamente a echarle ganas y a entrenar todo para, para seguir reteniendo el, el cinturón, ¿no? Y, 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 pues, seguir cosechando más triunfos. Bueno, pues, la verdad, muchas gracias a toda la gente que me apoya, este, no importa que, bueno, yo sé que mucha gente no me conocía, yo le agradezco mucho a la gente que, que antes de que fuera campeona, pues, me apoyaban y, este, y, pues, ahora, pues, no, no, o sea, la gente que, que me apoye, gracias, de verdad, de todo corazón, y, pues, si, no sé, este, siempre que tengan un sueño, este, persíganlo, porque si se puede lograr cumplirlo, este, yo creo que si lo puedes soñar, lo puedes lograr.